Ahí pueden haber más bellas que tú, abraza trama mujer que tú, pueden escribir en este mundo, pero eres la reina, las hay con corona de cristal, si tienes todas las perlas del mar, tal vez que de mi corazón tú eres la reina. Que viva Floridablanca. Y que viva Cuba. Hombre, como no, Dios te bendiga. Gracias. Quedan con Dios. Chao. Bye, bye. ¿Qué es esto acá? La iglesia de Floridablanca, la principal. La iglesia de Floridablanca. Este es el casco antiguo. Entonces este es el casco antiguo de Floridablanca. Qué bonito. La iglesia de Floridablanca. La iglesia de Floridablanca. ¡Gracias! Esta era la antigua Hacienda La Esperanza José Luis, nosotras somos cubanas y es la primera vez que estamos aquí visitando Colombia y Bucaramanga que es una ciudad preciosa, igual que Florida Blanca, que municipio tan bonito y en nuestros planes teníamos venir aquí al Cerro del Santísimo ¿Puedes explicarme un poquito cuándo se funda, cuándo se inaugura este lugar, cuándo se construye? Primero que todo les voy a explicar dónde estamos ahorita ubicados aquí se llama Hacienda La Esperanza, antigua cervecería de Clauza aquí funcionó la cervecería más antigua de Colombia en el año 1887 llegaron unos daneses y inauguraron la cervecería entonces esto era propiedad de una persona, de un hacendado Sí, él se llamaba Christian Peter Clauza ¿Ese edificio que está allá? El edificio amarillo Sí El edificio amarillo que está allá Ahí funcionaba, digamoslo como la planta de tratamiento Bueno, aquí estamos Jaimí y yo que vamos a subir en el teleférico al Cerro del Santísimo le vamos a compartir esta experiencia El teleférico por adulto cuesta 24 mil pesos colombianos que vienen siendo más o menos 5 dólares o 5 y un poquito te dan estas manillas que te las tienes que colocar y ya con estas manillas ya es al teleférico y puedes subir hacia el Cerro del Santísimo ¡Buenas! ¡Buenas! Estamos aquí en el teleférico ahora vamos a subir son 5 minutos hasta el Cerro del Santísimo así que vamos a disfrutar este viajecito miren cómo estamos subiendo esto es impresionante dime Jaimí a ver hay que vivirlo hay que vivirlo es súper impresionante porque es una altura miren la altura desde aquí miren esto miren cómo se ve allá caballeros esto esto da mucho miedo porque estamos solas entonces no vas a atravesar el cañón de Chicamocha no ya con esto es suficiente ya con esto es suficiente ya con esto es suficiente ya miren esas casitas que están ahí mismo y los teleféricos le pasan por arriba ¡Wow! ¡Llegamos! ¡Llegamos! ¡Vivas! y ya estamos aquí arriba en el Cerro del Santísimo señores esta vista es única única esta experiencia es maravillosa puede ver todo el municipio de Florida Blanca y parte de Bucaramanga y vamos a subir hasta el mirador vamos a subir hasta allá hasta el mirador el clima aquí es frío es muy 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 fresco muy fresco por la altura de este lugar 40 metros desde del piso acá del piso 1500 metros sobre el nivel del mar 1500 metros sobre el nivel del mar aquellos que están allá son los puentes de la salida a Cucuta frontera con Venezuela estamos justo en las veredas de Florida Blanca acá y todas esas son casas donde viven personas granjas familiares todo lo que venga allá a lo lejos esas casitas que están por allá son granjas familiares cerro 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 de la judía cerro de la judía cerro de la judía allá hay un hotel que se llama Montefiore es una escoposada un centro turístico un hotel justo allá en la cima de aquella montaña se llama cómo Montefiore es un castillo de estilo medieval construido por un italiano allá también hay un museo un museo que trata todo lo relacionado con el calentamiento global allá al sur tenemos lo que es Fidecuesta al otro lado del cerro tenemos lo que es la Mesa de los Santos el Cañón de Chicamocha el Parque Nacional de Chicamocha y esa es la salida que nos lleva hasta por San Gil ese es el Cañón de Chicamocha al otro lado al otro lado está el Cañón sí, allá allá acá por la zona céntrica tenemos el centro de la Blanca todo esto es Florida Blanca que este gas está allá donde hay eso entonces apartamentos edificios solitos y de ahí para allá hacia el norte que a Bucaramanga prácticamente se deslinda entre el puente Provenza del puente Provenza para allá en Bucaramanga y para acá todo lo que es linda que es Florida Blanca allá sobre aquí las montañas en occidente tenemos lo que es Girón allá sube la carretera que va para el aeropuerto y la que sale para Lebrija para Sabana de Torres para la represa de los Ocamosos y Barranca Bermes y toda la zona de Magdalena Medio allá sobre la meseta tenemos lo que es la mesa de Bucaramanga y ese conjunto de casas que se ven allá es el condominio entonces todo esto que se ve acá todo, 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 todo es Florida Blanca sí señora todo esto es Florida Blanca hasta aquellos apartamentos de ahí para allá hacia el norte queda lo que es Bucaramanga de ahí para allá Bucaramanga que es donde estamos nosotros ahora mismo allá sobre aquí en la montaña queda lo que es Girón Girón está elaborado está elaborado en una resina proliferada moldeado en fibra de vidrio pesa 40 toneladas y mide 36 metros el ensamblaje está sobre una estructura metálica Música 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 Música